¡Suscríbete al canal! 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 de mayo, no os preocupéis acabará llegando, van con atraso, esto siempre pasa en esta fecha ya llegará y me imagino también que las próximas horas se publicarán las notas oficiales del parche con toda la información, si me pilla despierto no os preocupéis que os las pondré en el vídeo correspondiente y si no pues mañana por la mañana me pondré yo esto es todo por mi parte que tengáis un feliz día de la fuerza, espero que lo hayáis pasado muy bien, os mando un fuerte abrazo y como siempre, que las fuerzas acompañen